bienvenido al veneno deportivo tu canal mi canal el canal de todos señores y eso se respeta otra vez le estuvimos acertando la super directa el equipo más fijo del día señores sabes que es sabroso que te digan este es el equipo más fijo y se gana y gratis señores siempre tratan de darle no este me gusta me gusta este me gusta este son siete ocho equipos al equipo aquí no aquí se le asegura prácticamente un equipo se le dice que esté la directa el equipo que más se estudia que más se analiza que se busca por la página que hay que ver el juego porque uno uno graba el juego tiene que ver el juego cómo jugaron qué pasó qué fue lo que por qué no ganaron señores ese se hace no se puede hacer con los tres juegos me entienden pero siempre se le asegura un juego señor y esto no es y esto no es juego esto no es vacilón aquí no se juega carrito señores tenemos muchos días acertando la directa mucho y cuando se cae un día seguimos otra vez el hilo acertando cinco seis siete veces la directa es muy importante la directa hay torneos que se juega un solo equipo imagínate imagínate que usted estuviese jugando un torneo conmigo usted ganara toda la semana ese torneo hay hay otros jugadores que me han indicado lo sé por ello por eso es que yo lo sé no veneno yo soy mucho de fútbol yo soy el mejor de fútbol yo agarro tu 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 huevito de nba y lo meto como otro me dice no veneno a mí me gusta la nhl no sé qué tal o la nfl lo que pasa que yo aquí no puedo traerle tres cuatro deportes porque hay que estar concentrados en una materia por eso que los los profesores los profesores universitarios uno de matemáticas uno de biología uno de biología así concentrados en un tema entonces sabe que esa rosa que te digan este no pierde y gratis por youtube que mantequilla volvimos a aceptar la super directa con sacramento ese es el equipo que usted puede hacer su combinada a sola porque por eso la misma palabra lo dice directa o sea sola a ese equipo señor entonces volvimos a aceptar la super directa y esto esta super directa salva el día y obtiene una ganancia yo siempre le explicaba me entienden pero bueno allí le dejaré hoy otra vez la super directa nos vamos con con el equipito hoy vamos con el equipo de de chaló y chicago bull pero si no han de invitarlos al grupo de whatsapp la fantasía best play si usted se quiere comunicar con ellos aquí estará apareciendo su número telefónico más más 57 325 512 402 allí se comunica directamente con la fantasía best play mira ahí le vamos a dar duro con el de la nfl el super tazón ya le dimos duro con los leones del carácter en venezuela se juega un béisbol y allí quedó campeón los leones del carácter que se lo indique por el programa este era difícil que perdieran los leones del carácter aunque muchos magallaneros querían que ganaran los tiburones pero bueno era difícil ganarle a los leones y allí podemos estar haciendo nuestra combinada o nuestra directa para la nfl el super tazón ya viene la mlb en el grupo de fantasía también podemos estar con la mlb el veneno pero yo estoy en chile no se preocupe pesos chilenos pesos colombianos soles bolívares dólar tití lo que usted desee señores así de fácil así de sencillo veneno yo soy hípico también está la carrera de las americanas gusting park santanita park aqueduct chuchildown lo que usted dice no pero el camino castillo también filadelfia el hipódromo lo pones tú no nosotros lo pones tú así de sencillo así de fácil nos vamos con él con el primer equipo de hoy chicago bull contra contra charlotte charlotte en puntos anotados está de 24 chicago bull está de número 13 en tiro de campo charlotte de 29 chicago bull está el número 5 en tiro libre de 24 charlotte de número 5 está chicago bull en triple de 30 chicago bull está de 9 en en falta y vale de 25 está charlotte de 30 están los bull y en rebote de número 5 está charlotte y de 20 están los bull de número 14 en asistencia está charlotte de 21 están los bull y de número 7 en asistencia y rotación están charlotte y de número 15 están los bull en los números más importantes para mí chicago bull es superior a charlotte mira yo tuve yo tuve ellos han jugado y han dado la baja y yo hice un análisis vi un juego de ellos y a mí me da para alta pero estuve analizando más más y más y me decidí jugar el rulay de chicago bull el rulay yo creo que chicago bull saca este rulay está en 6.5 podemos comprar 3 y lo dejamos en 4.5 entonces o en 3.5 quise decir pero este rulay se da señores se da completo y cuidado si no gana por más el equipo de chicago bull debería estar ganando hoy de manera contundente al equipo de al equipo de charlotte mira este charlotte es un equipo que como visitante no gana charlotte ha perdido 21 juegos como visitante 21 es difícil chicago bull ha ganado en su casa 13 pero pero charlotte no es quien para poder derrotar a a a chicago bull cuando chicago bull juega en la casa de charlotte ellos fueron derrotados 111 a 96 en la casa de charlotte me entienden chicago bull en ese tiempo tenía varios lesionados chicago bull derrotan en la casa de chicago bull a charlotte de manera contundente le gana 88 a 106 por 18 puntos si no me equivoco entonces mira charlotte como visitante pierde con pierde con con milwaukee de manera contundente 124 a 115 como visitante pierde con el hospital de fin y fin y tiene un hospital chico 128 a 97 le gana por 31 puntos señores como visitante le gana ayuda le gana también por paliza por 18 puntos como visitante 120 a 102 pero en su casa le gana y le gana también a chicago bu pero en la casa de chicago bull ya van a jugar ahora en la casa de chicago bu donde siempre desde jordan chicago bull en su casa ha sido un equipo duro de ganar durísimo de ganar y entonces yo creo que sin tanta chacha el equipo de chicago bull Buch en su casa es un equipo fuerte y va a vencer a Chaló. Chaló no tiene herramientas, señores. No tiene herramientas como ganarle a Chicago Bull. Sabemos que Chaló es un equipo que mete puntos, pero lamentablemente le meten demasiado puntos. Y entre Alta y Rulay, me quedo con el Rulay, quise decir, de Chicago Bull. Y este será el primer veneno para el día de hoy. Chicago Bull, con mucha fuerza, me gusta mucho este equipo, muchísimo. Para un torneo, para donde usted lo quiera llevar, este equipo se ve grande. Bajo un análisis que dice, estaba entre la Alta y el Rulay. Me quedo con el Rulay de Chicago Bull. Nos vamos con el segundo veneno para el día de hoy, entre New Orleans y Dallas. Dallas, New Orleans. Recuerda que le dije que el equipo de New Orleans estaba un poco desahuciado, que iba a jugar con Denver. Ese día le di la directa de Denver. También estuvimos aceptando la directa esa de Denver. Le ganó 122 a 113, señores. Le ganó por 9 puntos. Ese día Denver estaba dando 6 puntos y medio. Ganó Denver de manera contundente. Nos vamos con los números. Primero con los números. Puntos anotados. New Orleans de número 10. Dallas está de 24. Tiro de campo de 12 New Orleans, Dallas está de 16. Tiro libre de 17. Dallas de 27. Triple 18 New Orleans, Dallas de 13. Falta y vales de 22. Dallas está de número 4. Es muy penetrador Dallas. En rebote de número 12 New Orleans, Dallas está de 30. En asistencia de número 10 New Orleans, Dallas está de 30. Y en asistencia de rotación de número 16 está New Orleans. Y Dallas está de número 7. Ya ellos se han enfrentado. Dallas pierde un juegazo como visita en la casa de New Orleans. 111 a 113. Fue un juego muy, pero muy cerrado. 111 a 113. Pero cuando los visita New Orleans, se va como visita a Dallas. Dallas lo vence de manera contundente en la casa de Dallas. 127 a 107. Los que tienen tiempo siguiéndome, ellos saben que yo siempre le tiro a Dallas. Y las veces que yo le tiro a Dallas, gana el equipo contrario. Porque Dallas es un equipo que es un poco flojo y tal. Pero estudiando este juego, el análisis, el disc, viendo juego. Yo creo que Dallas va a vencer a New Orleans hoy de manera contundente. Oye, yo creo que hoy vamos a aceptar la combinada del veneno deportivo. Tengo un presentimiento que vamos a aceptar la combinada del veneno deportivo. Señores, esto es un equipo de New Orleans que yo se lo venía diciendo. Está desahuciado. De sus últimos 10 juegos ganó uno. Pero ese que ganó lo ganó hace tiempo, señores. Prácticamente ha perdido 9 juegos consecutivos. No creo que un equipo así, que siga jugando como visitante. Jugó como visitante en Milwaukee. Los aplastó 135 a 110. Después se fue a Denver. Jugó como visitante con Denver. Los aplastó 122 a 113, señores. Es difícil que le gane en la casa de Dallas. Como visitante, New Orleans no es ganador. Ha ganado solamente 9. Ha perdido 17 como visitante. Pero Dallas es un equipo fuerte, difícil de vencer en su casa. Ellos tienen un récord positivo. De 18 juegos ganados en su casa contra 9 perdidos. Es un buen récord. 18 juegos ganados en su casa es bueno, es positivo, señores. Y no creo que un equipo desahuciado que ha perdido sus últimos 9 o 8 juegos consecutivamente le vaya a ganar a Dallas en su casa, señores. Y no entiendo cómo la vega está. Sabemos en la clase de equipo que es New Orleans. Yo lo sé, por supuesto. Pero como está jugando, yo no voy a quitarle una racha a un equipo negativo. Que se la quite otro, señores. Yo le voy a quitar una racha a un equipo que va perdiendo 12 o 13 juegos consecutivos. No, mi hermano, quítasela tú. Nosotros, la comunidad del veneno deportivo, no. Por eso le traigo a Dallas. Mira, está dando 4 a ganar y está pagando bien. Porque está pagando menos de los menos 200. Está pagando menos 195. Podemos comprarle 3 puntos y lo dejamos en un punto y medio y nos paga mejor todavía, señores. Si usted ve que no puede comprar, díselo así en 4.5. Yo creo que Dallas debería estar sacando ese logro, señores. Si usted quiere asegurar, ya sabe lo que tiene que hacer. O si no, lo juega 4.5. Este que está aquí, el juego a ganar, a ganar Dallas. Este que está aquí. Pero bueno, si alguien quiere que le pague un poquito más, ya tiene esas opciones. Las opciones las pongo, lo demás lo haces tú. Así que el Dallas jugará como el segundo vinino para el día de hoy. Nos vamos con el logro más buscado por YouTube. ¿Dónde está el veneno? Coño, el canal está cerrado. Comparte el video, suscríbase, denle like. Porque así el algoritmo de YouTube busca a las personas que les gustaban el veneno deportivo. Que ya viene, ya viene. Y pronto, pronto, ya está aquí ya el veneno deportivo. Nos vamos con la super directa de Golden contra Denver. Señores, venimos invistos con la directa. Qué sabroso. ¿Sabe qué sabroso? Que te digan, mira, este no pierde. Este, este. Y se los aseguro y les explico y por qué. Y usted va, dame los míos banqueros. Dame los míos banqueros. Eso es sabroso. Nos vamos con Golden State contra Denver. Denver contra Golden State. Vamos primero con los números. Puntos anotados de número 2 Golden State. De número 5 está Denver. Tiro de campo de número 15 está Denver. Y de número 15 está Denver. Quise decir, de número 1 está Golden State. De tiro libre, de número 9 está Golden. Denver está de 26. En triples de 5 está Golden. De número 1 está Denver, señores. En Fata y Valen, en rebote, de número 8. Y Denver está de número 17. En Fata y Valen, el Golden State está de número 1. Y Denver está de 14. En asistencia, de número 1 está Golden. Denver está de número 2. Y en asistencia y rotación, de número 16 está Golden. Y Denver está de número 2, señores. Mira, aquí se van a enfrentar dos pilotos fenomenal, que es Kerry y Murray. Son dos pilotos, dos pilotos que se van a tratar de lucir. Más que todo Murray, porque como sabe que va a estar Kerry, va a ver. Mira, yo veo esto. Yo veo este juego. Mira, en puntos anotados de número 2 está Golden, que número 5 está en Denver. En tiro de campo, Denver está de número 1. En triples de 5 está Golden State, Denver está de número 1. Les vuelvo a recalcar esto, porque yo creo que va a ser un espectáculo este juego, señores. Golden State, mira eso. Qué difícil Golden State ganar como visitante. Es difícil. Mira, Golden State ha perdido 10. Déjame asegurar que estoy en otro lugar. Golden State ha perdido 19 juegos como visitante. Y ha ganado 7. No gana. Pero en esos 19 juegos le meten demasiados puntos, muchísimo. Y mira, pero Golden State cuando le meten muchos puntos, él también mete muchos puntos, señores. Y Denver en su casa, con el estilo. Mira, el estilo de Golden State con Denver. Esto es alta, señores. No entiendo cómo las vegas lo tienen en 233. No entiendo. Mira, ellos ya se enfrentaron. En la casa de Golden State, en la casa de Golden State, 123 a 128. Pero en la casa de Golden State, ahora van en la casa de Denver. Golden State como visitante recibe más puntos que en su propia casa. Y en su propia casa, con Denver, recibió 128 puntos. Ay, papá, esto es una mantequilla, señores. Este es la super directa. Y ahora va como visita. Ya no van a jugar en su casa. Va como visita. Señores, yo creo que... Mira, a ver. New Orleans, su último juego. 122 a 133. Oye, el logro está en 233. 233. 122 a 133. Denver con Memoria. Un equipo desahuciado. Ellos dieron la alta, señores, entre los dos. Le estoy hablando de Denver. Con Philadelphia, 126 a 119. Dieron la alta. Vámonos con Golden State. Con Golden State, 119 a 114. El juego de ayer. Con Oklahoma, 128 a 120. Dieron la alta también. Con Toronto, 129 a 117. Dieron la alta también. Con Memphis, 122 a 120. Dieron la alta también. Con Brooklyn, 126 a 116. Dieron la alta también. Señor, y Denver mete también más puntos. Denver mete más puntos que ellos. Que esos equipos que están jugando. Que jugó Golden State. ¿Por qué? Porque Denver está entre los mejores apuntadores. Por eso que se los vuelvo a traer. De número 5, el punto anotado. De número 1 en tiro del campo. Y de número 1 en triple, señores. Esto es una mantequilla, señores. Esto jugará como lo más fijo del superveneno y del veneno deportivo, señores. Esta, no la dejéis. Llévatela. Si vos sabés del fútbol, llévatela para allá, para el fútbol. Si sabés del deporte de tenis, de papagayo, de lo que te guste, llévate esta. Porque esto es imperdible el día de hoy. Esto es una super alta. Las Vegas creen que me va a engañar en 233. 233. Hermanos, eso 233 va a pasar finito. ¿Qué es lo que hace la Vega? Te pone 233. Y tú dices, 233. ¿Por qué? Ah, no. Algo sabe la Vega. Se va para bajar. No. No sabe nada. Te está engañando. Hacele caso al veneno deportivo. Porque este nos pierde, señores. Esto. No hay barreras en frontera. Hay pases. Que aquí nos vamos a enfrentar. Guerra y guerra. Palo y palo. Triple y triple. Murray, ese va a querer lucirse hoy en su casa. Ese no va a querer venir a ganar un juego. Mira, Murray no va a querer ganar o perder. Murray va a decir, en mi casa. ¿Qué? Rismando yo. No tú. Ya vas a ver cuántos triples te voy a meter en tu cara. Ese va a ser un huevo de circunción. Haceme caso a mí. Que cuando viaje y que van 280 puntos, va a decir, no le hice caso al veneno deportivo. Pero tú. Porque la comunidad del veneno deportivo, sí. Porque sabe que es una súper directa del veneno deportivo. Y eso se respeta. Cuando se pierde una, se ganan siete seguidas. Cuando se pierde otra, se ganan nueve seguidas. Y va muy invicto. Y ese invicto no lo va a quitar una baja de DM con Golden State. Eso es inventado. Eso es invento. Lo hace otro. Porque la alta se da. En 233. Si usted quiere hacer la combinada, lo pone en 230. Pero en directa ya tú sabes qué hacer. Muchísimas gracias. Hay una manera de apoyar al veneno deportivo. ¿Cómo veneno? Yo te voy a apoyar. Claro. Suscríbete. Deja la campanita. Para que cuando suba un video, YouTube te notifique a ti. Que ya el veneno deportivo está activo con su súper directa. Así de sencillo. Así de fácil. Muchísimas gracias. Pórtese bien. Y no mire a quién. Bye.